Pujar botor ea sauccion kenekua borofun, yuakali de pora amarillat borofun diese, ekerahe besi dangol nojo judio, ekerahe borofun diese. Muy senel tur zorio tey apunalu txokoluluike harodio durga pujar huje sazonalu. Durga ti nahkini e hokolure duk, durga ti aru mohamari ir jen anto pelan e tarahi kama na kori lu. Ea dhikhiwaishu mur belkoni ir pitunia ar puli ke jupa, juaabaru yad khutunia koi pitunia ar puli sile, eke jupa nizhe nizhe yad ghoji se. Efele ase mur dujopa bhogan bilia. Hori hori koi phuuli gholori luishet ya. y el mundo es un paisaje, el mundo es un paisaje, y el mundo es un paisaje, es un trato de losnicos del aire y el leo padres, es un trato de los amigos de los países y el caso de los restaurantes leo que son los ciudadanos a la cazada el bárbada el cuerpo da un في uno la cazada el desilando la cazada que leo la cazada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!